Avanzamos con la información generada más allá de las fronteras centroamericanas en nuestro bloque con las noticias del mundo. Al menos 41 personas murieron y otras se resultaron heridas al incendiarse un avión de pasajeros Super Jet 100 durante un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto Chermetyevo de Moscú. Entre las víctimas mortales hay dos niños. La aeronave había despegado de este aeropuerto con destino a la ciudad de Mursmans en el noroeste de Rusia, pero minutos después sus pilotos informaron a la torre de control de problemas a bordo y decidieron regresar y efectuar un aterrizaje de emergencia. Por cierto, en redes sociales está difundiéndose el vídeo que estamos observando, que fue grabado por un pasajero que muestra el horror de los pasajeros a bordo del avión en medio de las llamas. En otro tema, los representantes de la diplomacia estadounidense y rusa se reunieron en Finlandia para discutir sobre sus antagónicas posiciones sobre Venezuela. Veamos los detalles de este importante encuentro. Venezuela está entre las antagónicas posiciones de Rusia y Estados Unidos en Finlandia. El secretario de Estado Mike Pompeo y el canciller ruso Sergei Lavrov se reunieron para discutir la crisis en el país sudamericano. A puertas cerradas, los dos gigantes discutieron temas que no son pequeños. El rechazo mutuo al intervencionismo en Venezuela y las amenazas de acciones militares en esa nación. Y algunas pistas del tono de la conversación las dejaron entrever ambos horas antes del apretón de manos. Esta no es la primera vez que los funcionarios de la administración dicen que todas las opciones están sobre la mesa, incluso específicamente la opción militar. Espero sinceramente que esto no refleje las intenciones del presidente Donald Trump. Al menos en la conversación telefónica con el presidente Vladimir Putin no se escucharon tales intenciones. Pero frente a Lavrov está el mismo hombre que sugirió que si la llamada opción militar es requerida, Estados Unidos podría hacer uso de esa herramienta. No se equivoquen, tenemos una amplia gama de opciones para las que nos estamos preparando. Eso es parte de lo que estábamos haciendo el viernes, era asegurarnos de que cuando esto progrese y surja una situación diferente, el presidente tenga un conjunto completo de opciones. opciones, opciones diplomáticas, opciones políticas, opciones con nuestros aliados y en última instancia un conjunto de opciones que implicarían el uso de militares de Estados Unidos. Antes de este encuentro el representante del gobierno en disputa de Nicolás Maduro tuvo tiempo para poner sobre la mesa su posición. Bueno, si optasen por la vía militar tenemos una fuerza armada, un pueblo, una milicia nacional que estaría en capacidad no solo de resistir y de dar la batalla, sino incluso de vencer. El presidente encargado, Juan Guaidó, aseguró a un medio estadounidense que no descarta recibir apoyo militar estadounidense en caso de ser necesario. Jorge Agobian, Voz de América, Washington. Manifestantes a favor y en contra del gobierno en disputa de Nicolás Maduro se mantienen dentro y fuera de la sede diplomática de Venezuela en Washington reclamando proteger el activo venezolano. Los partidarios de Juan Guaidó exigen que el grupo estadounidense Code Pink desaloje el lugar. Nosotros lo decidimos quitar porque esta es propiedad del territorio venezolano que ya el gobierno de Estados Unidos, el presidente Trump, declaró oficialmente que el único presidente legítimo de Venezuela es Juan Guaidó. Entonces ellos no pueden tener aquí nada adentro. Esta embajada está llena de afiches de Chávez y de Maduro. Eso es totalmente ilegal. Esta embajada está llena de afiches de Chávez. Y quieren a su embajada, quien cree que estará representando a Venezuela en esta embajada para furtherar la causa de un acud. Un acud va a resultar en un acudio de sangre. A mí no me pagaron, yo vine porque quise. A mí no me pagaron, yo vine porque quise. Hasta que nos dices de vuelta nuestra embajada, nuestra embajada, nuestra lucha. Al otro lado del Atlántico, el expresidente regional catalán, Karls Puigdemont, radicado en Bélgica desde final del 2017, tras el intento de secesión de Cataluña, podrá presentarse por una lista española a las elecciones europeas del 26 de mayo, pese a estar imputado en el país, según anunció el lunes un tribunal de Madrid. Así, se revoca una decisión de la Junta Electoral y el tribunal indicó que Puigdemont podrá participar en los comicios del 26 de mayo, al igual que otros dos miembros de su gobierno regional, Tony Comín y Clara Ponsatí. Los tres salieron de España tras el intento fallido de independencia catalana a fines de octubre del 2017. Sobre ellos, pese a una orden de detención en España por el papel que jugaron en ese intento, objeto de un importante juicio en Madrid contra 12 exdirigentes independentistas. Por ello, si Puigdemont resulta elegido, es difícil que pueda ocupar su escaño, ya que formalmente debe recibir el mandato en territorio español, donde podría ser detenido. Así está el mundo, hacemos un muy breve corte y continuamos con información del mundo del entretenimiento.